¿Qué es el proceso de democracia directa? Son los hechos, que son muchos, y en muchos países distintos nos dicen que es lo contrario. Ese tipo de cosas ocurren con muchísima más frecuencia en las democracias representativas, donde la gente no puede intervenir y un pequeño grupo de gente puede tomar decisiones arbitrarias. Gracias.